Música Señores gracias por continuar aquí contando la cosa como es Padre cuando nos íbamos a la pausa hablamos un poco de la educación Usted me imagino en el ámbito universitario se sorprende con el nivel de los estudiantes que llegan a la Pucamayma ¿Qué usted encuentra? ¿Cuáles son los vacíos que usted encuentra? De manera curiosa yo me sorprendo de los estudiantes que llegan a nosotros porque son muy buenos Si alguien me dice bueno es que a la Pucamayma van los que vienen de colegios Pero también reciben mucho de Politécnicos Muchachos excelentes Los que vienen de Politécnicos uno los mide y están saliendo muy bien muy preocupados Yo creo que es que el buen estudiante sabe elegir también una buena universidad Y eso es lo que yo creo O sea que no se eligen porque saben que nosotros somos exigentes Y que el que va ahí tiene que darlo si no tiene que marcharse Porque no puede resistir a lo que es la exigencia Pero en cuanto a la educación dominicana El 4% que se aprobó que se está realizando poco a poco Va a rendir sus frutos Pero no ahora Creo que tenemos que esperar por lo menos 10 años 10 años para poder mirar en las universidades los resultados Nosotros tenemos el Centro de Investigación, Estudio y Desarrollo Humano El Cieto Humano como lo llamamos Y estamos, somos responsables de alrededor de unos 4 mil docentes en las aulas En la capacitación, seguimiento Y lo que se percibe ya en muchos estudios que hemos realizado Es que los niños ya hasta cuarto grado Tienen un mejor desempeño que los que están en quinto y sexto ¿Y eso por? Porque ya iniciaron, tienen el nivel inicial Ya pequeñitos van a la escuela Empiezan a socializar Desde ya muy niños Apenas están gateando y ya están en las escuelas Y el currículum, el cambio del currículum Focalizado más bien a un aprendizaje holístico, integral, no separado Como se aprendía antes, que uno iba aprendiendo una letra Luego otra, no Ya es más abarcador Y eso ayuda a que el niño está aprendiendo más En matemática, en español, donde son nuestras debilidades actualmente Donde sacamos los últimos lugares Ya en esos niños, en 10 años que tendrían ya Estarían entrando prácticamente a la universidad Vamos a tener resultados diferentes Esos docentes, porque usted me dice A usted le permite eso, tener un conocimiento bastante amplio De los docentes de este país ¿Cuáles son, digamos, los principales hallazgos? Las fallas y las potencialidades que ustedes identificaron De las fallas que se identificaron los docentes Fue, sobre todo, un dominio de contenido Nos encontrábamos profesores que enseñaban inglés Pero que no sabían ni siquiera decir cómo te llaman en inglés Personas que estaban en matemática, pero habían estudiado español Ah, ya Y el dominio del contenido dificultaba mucho Lo que es el progreso mismo de los alumnos También se encontró muchas debilidades en el factor humano En lo que es el acervo cultural de nuestros maestros Muy poco acervo cultural a nivel de lectura Muy poca lectura Una visión del mundo muy pequeña Muy reducida quizás a su ambiente escolar simplemente Y lo que se ha tratado en este proceso de seguimiento Desarrollado a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio Inafocan es ayudar al dominio de contenidos, de metodología Pero también el crecimiento humano del docente Que el docente sienta gusto, sienta deseo de dar clase Exacto Que él sea el primer ejemplo en llegar bien vestidito, bien formal a las clases De ese elemento tan básico como es aprender a comer Ahora con el desayuno que se da, el desayuno escolar Aprender a comer, el maestro tenía que poner el primer ejemplo Pero encontramos un caso donde el mismo maestro No comía correctamente No sabía bregar con un tenedor y un cuchillo al mismo tiempo Nada de eso Y lo que quieren era su cuchara Si, hasta ese nivel Si, si solo su cuchara Y eso ha cambiado radicalmente Puedo dar testimonios de las escuelas que nosotros tenemos Y las regionales donde somos responsables de esa educación Ha cambiado totalmente Y da gusto escuchar esos maestros hablar de que No ha sido solamente una transformación curricular que se está dando Sino una transformación de vida Otro ejemplo es en la escritura, en la lectoescritura Hacemos concurso de cuentos Donde los niños van escribiendo sus cuentos Y una vez al año en la universidad Se hace una premiación del mismo Ministerio de Educación Hace la premiación de los mejores cuentos Y escuchar niños de tercero y cuarto Que han redactado sus cuentos ellos mismos Y que los plasman Un sencillo ejemplo En una ocasión veo que llegan cuando están llamando Veo a un pequeñito Y le digo, oh, pues ganaste uno Escribí un buen cuento Uno, escribí tres Lo digo con tanto orgullo Uno, escribí tres Quiere decir que el niño sabía desempeñarse Y eso es lo que está, creo, beneficiando Por otra parte, notamos en los exámenes de admisiones Que se hacen Cada vez más son Esa es la cantidad de estudiantes Que no se reprueba en español y matemáticas Si antes teníamos que en los exámenes Un 20 o 30% No pasaba ese examen de prueba Ahora tenemos un 13, un 8% de estudiantes Que hacen el examen de admisión Y que pueden, no tienen que hacer nivelación Y eso significa esa creciera Lo que pasa es que la educación Es un proceso lento Lento Educar, salir de un bache De una, toda una historia De muchos años De una educación de mala calidad A una educación de buena calidad No se siente de una vez Eso va a pasar entonces Usted dice mínimo 10 años Sí, sí Yo estoy muy esperanzado Que con lo que se está haciendo actualmente Si se continúa Porque a veces tenemos problemas Que descontinuamos el programa Pero si se continúa el programa Y la misma política En ese sentido Tendríamos unos mejores resultados Le voy a hacer una pregunta De algo que parece quizás insustancial Pero que generó mucho Digamos, alertó De un modo de conducir la educación Yo estuve aquí en este programa A una madre que vino Porque en una escuela A su hija que tenía el pelo rizado No le dejaron entrar Simplemente la mandaron a la dirección Y eso se permaneció durante 3 días Bueno, vino la directora Del área que es competente Del Ministerio de Educación El Ministerio de Educación Ha dicho que respeta la individualidad Que respeta la identidad Y bueno, ahorita cuando lo escuchaba Usted hizo una referencia Al vestir Ese tipo de temas A veces El cabello, por ejemplo El pelo rizo En algunas escuelas nuestras Hemos constatado Y Tajira Vargas Que es antropóloga Ha identificado Que hay escuelas Que vulneran con eso La constitución ¿Cuál es la opinión suya En torno a esa capacidad O incapacidad De que desde el ámbito escolar Desde el ámbito académico Se respete a la persona De forma individual Se respete la identidad De este pueblo Se promueve el respeto Por las minorías Por el que piensa Viste o anda De una forma que a nosotros Nos parece diferente Yo lo que lo enfocaría Es de que todavía Todavía hay residuos De no aceptación De la dominicanidad Que creo que por ahí es que va Del patrón que hemos aprendido De, como decía ahorita El sacerdote que llegaba De color blanco Que se parecía extranjero La gente creía De una vez que era un sacerdote Cuando surgieron Los primeros sacerdotes Mulatos Aquí en el país Aún aquí en el país Le estoy hablando De mediados, finales Del siglo pasado Preguntaban Sacerdote ¿Cómo va a ser? Que tú eres sacerdote No, no lo creo Porque era negrito Ya, había un rechazo Había un rechazo Y eso se da En las escuelas también Muchas veces Hay profesores Como decimos Como no han crecido En esa parte Humana De identidad cultural Pues rechazan Que una persona Vaya con su afro A la escuela Y la uniformidad Que la uniformidad Va en contra De lo que es La creatividad Cuando tratamos De uniformar Todos Significa que Yo quiero que Todos sea igual Y la educación No es Un molde La educación Tiene que crear Diversidad Y en la medida Que un niño Ya desde Su clase Es aceptado En esa diversidad Ya se le va ayudando A la misma creatividad Y ese es el problema Aceptación De la dominicanidad Padre Usted está En una universidad Que ha sido Garante de muchos pactos En este país De hecho Fue escogida Por la conferencia El episcopado Dominicano Para estar En esas labores En un momento Determinado Uno recuerda Por ejemplo Monseñor Aglipino Núñez Collado Cuando se pone Diálogo Se piensa Monseñor Que todavía De alguna manera Sigue dedicada Esa área Pero fue el ámbito Académico El ámbito De la pontificia Donde se realizaban Las reuniones De donde iban De donde iban Los políticos De uno y otro lado Esta democracia Nuestra Esta posibilidad Incluso De una reforma Constitucional Ahora otra vez Planteada Para permitir La reelección Del presidente De la república Que todavía Es un vestigio El presidente El presidente no lo ha dicho Contificia Monseñor Aglipino Sigue todavía Como intermediario Porque ahí decimos También la parte De salud mental Mientras esté en salud mental Pues se puede Continuar Y él tiene todavía Su salud mental Que puede ayudar A seguir mediando Eso es lo primero Apoyar desde la academia Lo que es El desarrollo Sociopolítico De la nación Y lo seguirá haciendo Como universidad Sería una pena El día que a la universidad Se le quiera Diríamos Tronchar Ese papel Dentro de la sociedad Porque es necesario Es necesario Que la voz de la academia Se escuche En las diferentes dificultades En las diferentes crisis Que surgen En la sociedad Respecto Ahora A la situación Que estamos viviendo De que si es reelección O no es reelección Que si cambio Constitucional Yo tengo un concepto De la constitución Y es que la constitución Es la madre De la nación Es la madre de la nación Y que esa madre Hay que conservarla Hay que cuidarla Hay que protegerla De toda agresión Y si yo soy Hijo De 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 esa Madre De esta nación Dominicana Mi deber como ciudadano Es proteger Y cuidar La constitución Que dentro de la familia Aparecan hijos Desobedientes Que quieran siempre estar Provocándole dolor A la mamá Eso es también Una situación Que tenemos que aceptar Pero los buenos hijos Tenemos que estar ahí Mira mamá Tenemos que cuidarte Entonces usted sugiere Que esa madre Debe estar tranquila Hay que cuidarla Y cuidarla Es dejarla quieta Dejarla quieta Tranquila Dejenla quieta Dejen esa mujer Vistiendo como dice Tranquila Que la mamá Siga viviendo Para que pueda Producir más hijos Más hijos Me gustaría Bueno finalmente Si usted quisiera Mandar un mensaje A tantísimos dominicanos Que están aquí En el país Fuera de aquí En esta semana mayor Esta semana santa Sabemos que mucha gente Se desplaza Hay gente que se desconecta Que usted le sugiere La semana santa Nos ayuda a desconectarnos De la rutina Del día a día Y que saquemos Cada uno de nosotros Un momento Un momento Por lo menos Unas horas Si no podemos La semana completa Pero unas horas Para pensar En nosotros mismos Pensar Que yo estoy haciendo Con mi vida Que yo estoy haciendo Con la naturaleza Que estoy haciendo Con mi país Y que puedo yo Aportar Al desarrollo A la estabilidad De nuestro país Que empieza Por el aporte A mi familia Y la estabilidad emocional Mía Como persona Sacar ese momento Es uno de los mejores Momentos Es un momento Privilegiado Para yo dedicar Tiempo A mi mismo Porque dedicando Tiempo a mi mismo Yo se lo dedico También A Dios Como mi creador Y de esa manera Dios mismo Me va a conducir Para ayudar Al crecimiento Del país Pues muchísimas gracias Padre por estar acá Muchas gracias Muchísimas gracias Muy honrada De haber tenido En el día de hoy En esta jornada Al doctor Alfredo De la Cruz Valdera Que es el rector De la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Yo le agradezco Y por supuesto Le agradezco a todos ustedes Que han estado en sintonía Aquí tenemos una cita De nuevo mañana Así que aquí nos vemos Vamos a ver Objetivos Directos Precisos